A comienzos de 1918, la Revolución Rusa provoca una gran conmoción en el ambiente de los trabajadores y logra un fuerte impulso para la reactivación de las actividades y propaganda libertarias. Los sucesos de Rusia demostraban que los sueños de los revolucionarios no eran utópicos. La clase trabajadora, por medio de la insurrección armada, podía destruir el sistema capitalista y construir el socialismo. El movimiento obrero argentino recibía los albores de la revolución bolchevique con una fiebre de organización que generó en pocos meses la creación de sindicatos con millares y millares de afiliados. La Revolución Rusa despertaba grandes esperanzas en el proletariado mundial. En Alemania, desde la cárcel, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en las cartas de Espartaco proclamaban que no hay sino un modo de detener la matanza de los pueblos y alcanzar la paz. Es desencadenar una lucha de masas, huelgas en masa que paralicen toda la economía y la industria bélica. Es instaurar por la revolución de la clase obrera una república popular en Alemania. Tan solo por ese medio se logrará salvar también la Revolución Rusa. El desastre de la Primera Guerra Mundial ya concluía. Durante cuatro años, millones de jóvenes se despansurraban a bayonetazos en las trincheras europeas. El sentimiento antibélico se había hecho carne en el pueblo alemán. Soldados alemanes confraternizaban con el ejército ruso e izaban banderas rojas. En noviembre de 1918, las principales ciudades alemanas estaban en manos de consejos de fábricas y de soldados. El 9 de noviembre estalla la revolución en Berlín. Ese mismo día abdica el emperador Guillermo II y el último canciller de la monarquía, Max de Baden, nombra canciller al máximo dirigente socialdemócrata, Eva, que, asumido el poder, llama a los trabajadores a dar por terminada la revolución. Los espartaquistas se niegan a la disolución de los consejos de fábrica. El 5 de enero de 1919, los obreros en armas enfrentarán al aparato militar del gobierno socialdemócrata de Eva. En el estado de Baviera, uno de los más federales de Alemania, el gabinete del socialista independiente Karl Eichner se apoyaba directamente en los consejos de obreros y de soldados. La República de los Consejos de Baviera es proclamada en Múnich el 7 de abril de 1919. El 31 de octubre de 1918, desfilan en Budapest, ante la caída del imperio austrohúngaro, 400.000 personas cantando la marselleza de los trabajadores. Meses más tarde, quedará constituida la República Soviética de Hungría, donde su ministro de Relaciones Exteriores, Bela Kuhn, será la principal figura revolucionaria. Los consejos rurales y urbanos se ocupan de la organización de la producción y de la distribución de la riqueza, mientras que los consejos de obreros y soldados toman los principales cuarteles y el control de la capital. A la repercusión de la Revolución Rusa, la caída de los imperios alemán y austríaco, y los movimientos revolucionarios de Hungría, la Liga Espartaquista y la República de Consejos de Baviera, deberá sumarse una intensa agitación del proletariado en Italia, Francia y España. Todos estos acontecimientos van a repercutir vivamente en la Argentina, convirtiendo nuevamente a la fora anarquista en el centro de convergencia revolucionaria de las grandes bases. En este contexto histórico y social, enero de 1919, amaneció asignado por una huelga sangrienta que dio lugar a la primera insurrección proletaria. Los 2.500 huelguistas de los establecimientos metalúrgicos Bacena exigían que la jornada de trabajo se redujera de 11 a 8 horas diarias. A pesar de la huelga, la empresa siguió trabajando. El 7 de enero, las chatas, conducidas por rompehuelgas acompañados por la policía, siguieron cumpliendo con el transporte de materiales. Los huelguistas, sus mujeres y sus niños, seguían a las chatas incitando a los conductores a que se plegaran al paro. Como los conductores rompehuelgas continuaban trabajando, los huelguistas apelaron a tirarles piedras desde sus barricadas, al fuerte grito de ¡Crumiros y carneros! Inmediatamente, varios policías disparan sus fusiles y los piquetes de huelguistas son ametrallados. El resultado será de 4 obreros muertos y más de 30 heridos. A ese atropello y a ese asesinato que hubo de obreros metalúrgicos de la Casa Bacena, la Fora del V Congreso, como la Fora del IX, declaran la huelga general. Ya habíamos comenzado en el trabajo a hacer efectiva la jornada. En eso vienen delegados de la Fora, de la local bonaerense, informando a los talleres la declaración de la huelga general por el motivo que era. Entonces era una casa que éramos como 100 obreros. Y era un barrio completamente obrero, Villa Crespo, donde estábamos instalados. Y empieza a repartirse por grupos, visitando a las grandes fábricas, cutiembres, fábricas de cajones, talleristas. Y así llegamos en manifestación al local de la Fora. En el transcurso que se iba a ir, se paraban los tambíes, se les costaba la soga de los troles para que no caminaran, en fin, un hecho de rebeldía. Pronto surgió la consigna de la huelga general, declarada por la Fora Anarquista del V Congreso. La resolución del Consejo Federal es registrada el 8 de enero por el diario La Protesta. Por la noche, la Fora Sindicalista del X Congreso resuelve la huelga general, pero solamente por 24 horas. El día 9, ante una ciudad totalmente paralizada, los talleres Bacena son incendiados. Varias armerías son asaltadas, mientras grupos de manifestantes levantan barricadas con carros y tranvías dado vuelta. Hay otra infinidad de tranvías abandonados en el medio de las calles. El auto del jefe de policía es incendiado en San Juan y 24 de noviembre. 200.000 obreros y obreras acompañan el cortejo fúnebre con demostraciones hostiles al gobierno y a la policía. A la tarde es el entierro. Mientras se está esperando el entierro, esperando los féretros que venían del barrio de Boedo, se asaltan armerías, se asaltan comisarías. Hay un desconcierto total, tanto en la policía como los hechos que hacen los trabajadores y además el pueblo en la calle, también es descontrolado. Acercan los féretros que se llevaban a pulso. Hay un gentío enorme. Nosotros que estábamos esperándolo en la calle Trinvirato y Río de Janeiro, nos aplicamos en la columna que venía allá con los féretros. Se entra en Chacarita, cuando entra cierta cantidad de gente en Chacarita, cierran los portones y empiezan las descargas de fusilería. La gente que estaba dentro de Chacarita estaría con algún revólver y se sentía un pum, pero no era ahí. Se salta por... Se va del lado contrario de donde vienen las balas. Se va hacia los finales de Chacarita, que está sobre la calle Vardes, en el cerrocarril Pacífico, que era que era entonces, y San Martín. Y de ahí se escapa mucha gente. Creo, como ya lo dije en otra oportunidad, que mucha gente quedaron durmiendo en la Chacarita. Por la tarde de ese 9 de enero, y ante las calles en poder de los obreros, el gobierno dispone del acuartelamiento de todas las fuerzas policiales. El día 10, la capital amanece totalmente paralizada, mientras la huelga se extiende en el interior cada vez más. En su edición, la protesta publica. El pueblo está para la revolución. Lo ha demostrado ayer al hacer causa común con los huelguistas de los talleres Bacena. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. El trabajo se paralizó en la ciudad y en los barrios suburbanos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos de dolor. Por la tarde, la imprenta será asaltada por la policía y la Liga Patriótica Argentina. El gobierno de Hipólito Yrigoyen se preparaba para enfrentar esa revolución y nombra comandante general de la capital federal al general Luis de Lepiane. Bajo su dirección, se va organizando el mayor aparato represivo desarrollado hasta ese momento. Se distribuyen 30.000 hombres de género.